Hola, me llamo Fidel. Mi familia es una familia normal como la de todos. Tenemos dos niños, tenemos una gatita y tenemos unos peces. Y nuestro problema principal es estrellita. Nuestros sofás son grises, estrellita es una gata amarilla y en verano muda pelo. ¿Verdad? Muchísimo, muchísimo pelo. ¿Y qué es lo que pasa? Que el sitio en el que se tumba, sitio que acaba totalmente lleno de pelos. Pelos que además no se consiguen quitar fácilmente. Habíamos probado con otras marcas de aspiradoras, con cepillos, con trapos, con todo lo que nos habían mandado. Entonces descubrimos el programa de testeadores de productos de Philips y Philips nos mandó este fantástico aspirador de la serie 2000 sin bolsa. Y decidimos probarlo a ver qué tal. Así que nos pusimos manos a la obra y comenzamos a aspirar el sofá. De entrada tiene una potencia increíble. Como veis tengo que agarrar el cojín porque absorbe prácticamente todo el cojín. Y es hasta el momento el único que ha conseguido eliminar todos los pelos que estrellita nos iba dejando por los sofás. El sofá que encima tiene como pelitos de por sí, es como de terciopelo y cuesta mucho más trabajo por eliminar tanto lo que es el polvo como lo que es la suciedad en general. Y los pelos que va dejando la gata y bueno, los otros propios pelos. Así que nos pusimos manos a la obra y como me veis, utilizando los diferentes accesorios que trae el aspirador, pues he estado dándole por todos los rincones del sofá. Intercambiando lo que es el adaptador pequeño con el adaptador grande para las zonas más grandes. Y como estáis viendo el resultado es maravilloso, o sea, aspira muchísimo, elimina el polvo, elimina los pelos, es muy fácil de usar, llega prácticamente a todos los sitios. No hay ningún recoveco del sofá que no se haya quedado sin limpiar. Y bueno, lo he puesto un poquito rápido para que no sea el vídeo demasiado extenso y que no sea demasiado aburrido. Pero como veis, es muy fácil de usar y muy rápido. Entonces hemos aprovechado y hemos limpiado por todos los sofás de la casa. Hemos quitado pues todos los pelos de todo sitio. Este es otro problema normal para la gente que tenemos mascotas. La mascota se acuesta en la cama cuando no estamos y tú aparentemente no ves nada, pero cuando, por ejemplo, te vas a vestir, veis una camiseta negra normal, limpia. Tú cuando te vistes, ponés tu ropa en tu cama para vestirte. Y cuando coges la camiseta para ponértela, te das cuenta que como ha estado la gata, no es una camiseta. Lo que tiene es un cepillo. Está totalmente lleno de pelos de la gata. Y es imposible ponértela. Así que ya aprovechando que teníamos la aspiradora de Phillip, pues hemos hecho la prueba de la camiseta. He aspirado la cama, toda la cocha, porque incluso aunque la laves en la lavadora, los pelos se quedan, no se van. Después de aspirarla, he vuelto a coger una camiseta limpia negra. Y he repetido lo que es la prueba. Camiseta limpia, sin ningún pelito. La volvemos a colocar la cama una vez aspirada. Y como veréis, la diferencia es brutal. Sigue quedando algún que otro pelito suelto, porque tampoco me mire mucho aspirándolo. Pero, por lo menos, ahora la camiseta se puede poner y no es como antes. Así que el resultado es óptimo. Nos quedamos tan contentos con el resultado de la aspiradora en casa que nos vinimos arriba y nos la llevamos al cole. Tenemos un colegio Montessori en el que hay muchísimas alfombras. 18 en total. Le hemos dado un uso intensivo. Hemos hecho una prueba súper intensiva de la aspiradora. Y como veis, igual con un resultado maravilloso. Hemos dejado todas las alfombras como salida de la tintorería. Por lo tanto, nos hemos quedado encantados. Es un producto que, sinceramente, recomendamos que compréis. Si estás interesado en tener una aspiradora potente y fácil de utilizar, la aspiradora Phyllis de la serie 2000 sin bolsa.